¡Uh! ¡Taycón de la casa del árbol! Aquí vamos a recolectar nuestra miel para nuestras abejitas ¡Oh, mira una abejita! ¡Ay, ya se fue, pobrecita! ¡Uy, ve la casa del árbol de ese de allá! ¡Está súper cool! ¡Ah, mira, ahí está la de nosotros! Solo tiene un agujero en el árbol y ya ¡Está bien chafa! ¡Uy, ya me alcanza para recolectar la miel! Mira, este es de color cafecito A lo mejor este es como miel de mapre o algo así ¡Ja, ja! ¡Uy, podemos comprar este ayudante! A ver, este nos va a ayudar a recolectar la miel ¡Oh, menos más! ¡Es una abejota de oro! ¡Uy, mira, este dice que es gratis! Aquí va a llegar la abejita de oro Y aquí va a poner su miel super pro Creo que ya es momento de empezar a construir nuestra casita Mira, ya tenemos ahí una basecita donde va a estar nuestra casa Vamos a comprar unas escaleras de una vez Para poder subir y ver cómo se va a ver todo esto ¡Uy, mira, ahí hay alguien! A ver, vamos a saludarlo ¡Uy, mira, hay una tienda ahí! A ver, espérate, que quiero ir a visitarte ¡Ya me perdí! ¡Ah, mira, aquí llegó ese corriendo! ¡Hola, Lunarials! ¿Cómo estás? Tiene una abejita rey, tiene una abeja de color verde ¡Están súper cool! ¡Yo no tengo nada! ¡Ja, ja, ja! Tor de miel naranja Este es color Wilco Este es color Express Nos falta una color Magnum Uno Plechito Uno Carlo Una Andy Una Ale Una valla aquí ¡Uy, ven nomás! Nuestra casita se está viendo un poquito más ordenada ¿Qué les parece si compramos una estación aquí arriba? ¿Esto para qué es? ¡Uy, mira! Este definitivamente es color Carlo Muy bien, muy bien, ya llegó Carlo Ya creo que es hora de subir al segundo piso Y empezar a subir de nivel todo esto Primero una valla para no caernos Porque ya saben que a mí se me da mucho eso de caerme en los juegos ¡Uy, este enorme árbol! Imagínate cuántos años se ha de tener Unos asientos para estar sentados bien felices Mira, ven nomás Si está el manguito sentado Bien relajadito Disfrutando de su nueva casita Ya no nos alcanza ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a recolectar nuestra miel ¡Uy, espérense! Creo que me veo muy paliducho en mi cámara Creo que me veo demasiado blanco ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a modificarlo un poquito Y déjenlo en los comentarios si lo arreglé o si lo hice peor Eh, no, esto está demasiado naranja ¡Ja, ja, ja! A ver, aquí tenemos unos libritos para nuestra biblioteca ¡Uy, y ven nomás! Algún día voy a leer tantos libros como tiene esta biblioteca Ah, mire, aquí tenemos un puentecito A ver, vamos a poner una valla ¡Uy, unos barriles! Yo creo que aquí vamos a guardar nuestros tesoros ¡Uy, ven nomás! Se ve bien a gusto esta terracita, ¿eh? Y tiene bonita vista ahí al jardincito de atrás ¡Uy, no me había dado cuenta que los panales están allá arriba! ¡Uy, uy, uy! No, hombre, está súper pro ¡Uy, qué es esto! ¡Oh, puede salir volando! ¡Woo! Ah, mire, compré este de acá arriba Este debe ser como para tener un cuarto gamer ¿O esto para qué será? Esto se ve más como un Xbox Porque tiene ahí el simbolito verde del Xbox Ah, mire, aquí atrás aparecieron más cosas A ver, vamos a comprar la miel roja ¡No, hombre! Aquí está la miel de Manguito ¡Woo! Este juego nos conoce muy bien, ¿eh? Tenemos aquí a Manguito Y aquí está Flechito ¡Woo! ¡Uy, qué es eso! Me ataca con el viento Está súper cool Uy, espérate, me está bajando vida Eso ya no me gustó ¡Oye, déjame pasar! ¡Ayúdenme! ¡No me dejas salir! ¡No! Me están troleando ¡Uy, cómo llegué hasta acá! ¡Ah, le ganamos! Como que no sabe ni por dónde me fui ¡Ja, ja! A ver, acá atrás, ¿qué podemos poner? Unos honguitos Sí, sí, sí Para hacer la cena ¡Uy! Ya tenemos pisos hasta allá arriba A ver, una escalera Uy, me está dando un poquito de miedo subir tanto, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! En la vida real me dan un poquito de miedo las alturas Deja en los comentarios a ti también Y si no, también ponme que te da miedo Porque a mí aparte también me dan miedo las arañitas A ver, ¿ese va a ser mi cuarto? Aquí es el bañito Aquí es donde... Pues ya no me alcanzan las moneditas otra vez ¡Ja, ja! Podemos tener un mejorador dorado Yo digo que sí Muy bien, muy bien Vamos a ponerlo ¡Uy! Ve nomás Es más grande que los demás Espérate, ¿qué es esto? ¡Oh! Yo también tengo este del viento Y no lo había visto ¡Woo! Hoy también tengo este para capturar abejitas ¿O para qué es? Sí vamos a comprar el VIP Oh, tengo un jetpack Pero a mí me dijeron que era de color rojo Porque esto es verde ¡Oh! ¡Puedo volar! ¡Ja, ja! Manguito el volador ¡Oh, sí! Estos están capturando abejas Tenemos este capturador gigante color plechito Creo que tienes que capturar a las abejas Para que puedas tener los puntos ¡Órale! ¡Ven! ¡No! ¡Vuela muy alto! ¡No! ¡No le puedo dar! ¡Ey! ¡Ese me la quitó! ¡No se vale! ¡No! ¡Esa es mía! Ah, sí Pues adivina qué Yo te voy a presentar el poder de mi volador este ¡No! ¡Yo la quiero! ¡No! ¡Alejate! ¡No! ¡Oh! ¡Se llevó a mi abejita de oro! ¡F en el chat! ¡Avejita ven! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ya tenemos ocho abejitas! Uy mira Ahí se ve que hay algo raro Dice que creo que le tengo que dar con este aquí Y luego tengo que conseguir uno de fuego Uy Esto es una abejita gris Uy Las abejitas grises te dan muchísimo ¿Qué es esto? Tenemos que ver cuál es el código ¿Cómo le hago para poner el código? 65 43 No pues quién sabe A lo mejor hay un secreto aquí ¡Rosita! ¡No ven acá! ¡Oh! ¡Te da 136! Con eso ya vamos a poder comprar el huevo de color rojo Llégale, llégale, llégale No te vayas, no te vayas Ahí está ¿Qué es esto de aquí? A ver si es un pescador Dice sí Hay muchos peces aquí Dice que si no nos hemos conocido antes Y me dio un poquito de pescado ¡Ja, ja, ja! ¿Me lo puedo comer? Eh Pues me comí un pescado No sirve para nada el pescado ¡Ja, ja, ja! Esa abeja se va a llamar Chuy Chuy Plechito Es Chuy color Plechito Ahí está Chuy ya es parte de nuestro clan ¡Toma! ¡No! ¡No le dimos! Oh no Me vi no A ver Espérense, espérense, espérense Esa abeja es demasiado inteligente Ahí está ya Uy mira Ahí hay otra de oro Se me hace que ni siquiera es de oro Y solo es de color amarillo Mira todo este es de viento Este sí lo podemos desbloquear Ah creo que aquí consigues el de fuego Sí, sí Porque ahí tiene unas llamitas Déjenme desbloquear este ¡Oh! Conseguimos el poder del fuego ¡No! No me alcanza Necesito 50 mil de miel ¿Ya me estoy regresando a casa o estoy muy lejos? Ya me perdí Creo que llegué a otro lado Abejita Carlo Ven Carlito la abeja ¡Uh! Está súper cool el jetpack A ver ya llegué Uy estoy en esta rama No sé si debía de llegar aquí Pero ya llegamos A ver vámonos acá Uy ya tenemos 14 mil de miel Pero todavía nos falta muchísimo Para desbloquear el de fuego Vamos a ver si ya podemos comprar El huevo de color rojo ¿Qué? No costaba 180 A mí se me hace que le subieron el precio Vamos a comprar este de color plechito No tengo idea de cómo hacerle para desbloquearlo Supongo que me tienen que seguir Y luego se van a desbloquear o algo así ¿no? Uy ya puedes bloquear este Cuesta 10 mil ¡Woo! Aquí podemos pintar Puedo pintar mi casa el color que quiera ¿Por qué el rojo cuesta 200 mil? No se vale Uy mira desbloqueamos otra base Oye esta casa del árbol está enorme Me recuerda a la casa del árbol de los chicos del barrio Vamos a comprar el que nos da miel doble ¿Para qué uso las escaleras si tengo un jetpack? Ah pues porque no puedo entrar a mi casa ¡Ja ja ja ja! Que no me estoy ¡Oh ya nació mi abejita! Es una abeja musical Está súper cute Ah mira se me hace que aquí es donde van a vivir las abejas ¿eh? Entonces no está tan mal que las atrapemos Y las llevemos a nuestra casa Vamos a desbloquear 10 mil de miel Voy a comprar toda la miel que necesitemos Para desbloquear esa cosa de fuego ¡Listo! Ya tenemos lo suficiente ¡No! Me lo gasté poniendo este de color verde ¡Qué nube estoy! Uy mira una abejita ¿Por qué es tan difícil atraparlas? Ahí está Uy es ese color rojo A ver espérate espérate yo quiero esta Este es como Spider-Man Si combinas a Plechito y a mí Tiene los colores de Spider-Man A ver vamos a desbloquear el fuego ¡Oh! Tengo poderes Ya tengo el fuego A ver a ver Vamos a desbloquear esa otra base que vimos ¿Qué es esta cosa? ¡Oh! Es una abeja especial ¡Abeja ven! ¡Abeja ven! ¡Oh! Te da 100 puntos A ver a ver Vamos 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 Activiremos el fuego primero Un fueguito por aquí Un fueguito por allá Y este por acá ¡Vamos! ¡Oh! Tenemos el de hielo Y no nos alcanza Somos pobres ¡Ja ja ja ja! ¡No! Está carísimo Por cierto código el magnum En la tienda de Roblox Y también en la de Epic ¡Uy! Es una abeja angelito No ven por acá Ven por acá Me dio 500 puntos ¡Wow! ¡Oh! Casi podemos comprar uno legendario ¿Saben qué? Nos vamos a esperar Vamos a capturar otras abejitas Porque queremos ese de oro Aquí 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 ¡Ven abejita! No hombre me falta muchísimo Para llegar a mil No te vayas No te vayas No te vayas Ve nomás como estoy bailando Porque quiero que seas mi amigo Ahí está Hola amigas abejas Vengo a presentarles el poder de esto Estrategia Uy a lo mejor tienes que llegar allá arriba Para encontrar los códigos ¡Oh! No me caí A ver a ver No calculale No manguito No Está bien No caí Ahí está Ya ¿Esto qué es? Creo que solo me dieron un regalo Puedes nadar Puedo utilizar el jetpack abajo del agua ¡Ja ja ja! ¡Ven nomás! Uy abeja rosita de 100 No Abejita le ven ¡Uy! Ya tenemos dos mil Uy mira aquí hay una abejita sola Abejita ven A ver Vamos a comprar este de oro ¿Cómo que no hay espacio para mascotas gratis? Vamos a tener que comprar este que nos da dos mascotas Ahora sí quiero mi abejita de color oro Comprar ¿Cómo que no hay espacio para mascotas gratis? Ah es que lo tengo que comprar No puede ser Compré el espacio con Robox a lo menso Uy creo que te da velocidad el huevo ese Los diferentes animalitos te dan velocidades y cosas A ver vámonos arriba a desbloquear Vamos a ponernos nuestro jetpack de la suerte No me estrellé Que no estoy Ni con el jetpack llegué Vamos a ponerles un puentecito aquí a nuestras abejas Vamos a poner un telescopio Mira aquí están las casitas de las abejas A ver a ver una colmena A ver a ver ya tenemos 100 mil moneditas Y con esto yo creo que ya podemos tener a nuestra primera colmena A ver a ver vamos a comprarlo aquí Ya me acabé todo el dinero comprando estos ¡No! Ahora vamos a poner aquí nuestro lugar para ver la tele Se ve bastante cool este eh A ver una lámpara Unas plantitas porque la decoración siempre es importante Y una cocina para hacernos nuestro desayuno antes de grabar Vamos a poner un puentecillo ¡Uy! Aquí tenemos el gym ¡No hombre! Con estos manguitos se va a poner super poderoso ¡Ve nomás! Mira aquí va a estar manguito haciendo ejercicio ¡Ja ja 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 ja! No hombre así se dan ganas de hacer ejercicio ¡Uy! ¡Uy! Ahí está Vamos a poner unos muros aquí Ah mira aquí es donde está nuestro cuarto Por favor abejas pongas en las pilas que necesitamos más miel Vamos a comprar un poquito más de miel para ayudar a nuestras abejitas Porque la verdad es que están trabajando muy duro Ahí está Ahora sí ya nos va a alcanzar Y nuestras abejitas van a tener un nuevo amigo Y este sí va a ser de color carlo ¡Oh! ¡Ya salió la nueva abeja! ¡Ve nomás! ¡Está super cool! ¡Wii! A ver vámonos para acá arriba Uy yo quiero mi dormitor No Si viviera en una casa del árbol sería un peligro Porque cada rato yo creo que me caería A ver vámonos acá abajo Ya casi nos alcanza para lo demás Imagínate tener un cuarto así de grandote Con una cama así de cómoda Con un techito así de bonito Y con unas lucecitas así de pro Espérate ¿Sí terminamos este cuarto? Sí Este es el bañito ¡Ja ja ja ja! Tenemos que terminar nuestro gimnasio Vamos a poner unas caminadoras Y vamos a poner un armario para guardar todas nuestras cosas Para hacer ejercicio ¡Uy ve nomás! ¡Está super cool este lugar! ¿Por qué estoy en el techo? ¿Podemos poner otro piso aquí arriba? Sí, sí, sí Mira aquí está el otro piso ¡Woo! No hombre ya estamos súper arriba A ver una valla para no caernos Un sexto No puede ser ¿Es una cancha de fútbol? ¡Ja ja ja! No cualquiera ¿Eh? ¡No! Me quedé a mil para tener mi pelota Ahí está Ahora sí nos va a alcanzar ¡Vamos manguito llega! No hombre ahora sí vamos a poder jugar ¡Ven a más! ¡Ven a más! ¿Pero por qué no puedo agarrar mi pelota? ¡Me costó 20 mil! ¡Je je je! ¡Elef en el chat! A ver a ver Ya tenemos los 200 mil necesarios para terminar esto Otro de estos Otro de estos No puede ser Otro de estos más Pero es que se me van a acabar las moneditas ¡Ja ja ja ja! Aquí hay un código Hay un 7 Así es como vamos a encontrar los códigos Ya sabemos que el primero es 7 Ahí está A mí se me hace que sí vamos a encontrar algo por aquí ¿Eh? Vente abejita Yo te cuido Espera un segundo Se me hace que conforme vas desbloqueando estos altares Vas desbloqueando los siguientes niveles Qué curioso que aquí no hay nada ¿Eh? A mí se me hace que me están queriendo engañar aquí Pero ¡Uy! ¡Una cueva! Ahí hay algo No A lo mejor con este No tampoco Vamos de regreso Creo que ya sé qué tenemos que hacer Tenemos que retirar todo el piso Y así vamos a encontrar los demás agujeros Vamos a intentarlo a ver si funciona Vamos a tener que hacer un poquito de ayuda de Robux Para poder desbloquear ese último punto que necesitamos Vamos a ver si podemos lograrlo Primero el fueguito ¡Corre! 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 Ahora el fueguito Ahora le picamos Cambiamos al aire Ahora airecito ¡Corre! 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 Ahí está El airecito Y lo compramos ¡Oh! Ya tenemos el poder del hielo Definitivamente tenemos el poder de congelar Pero ahora no entiendo esto cómo me va a ayudar A ver vamos a explorar un poquito A lo mejor algo nuevo se desbloqueó Ahorita lo vamos a averiguar Hay algo nuevo allá arriba ¡A no! ¡Esperate! Era alguien que también se subía a la torre ¡Aquí hay un chipote! ¿Pero cómo lo utilizo? Congélate agua No ¿El agua no se congela? Pues se me hace que me trolearon No me dieron nada al desbloquear esta pistolita de hielo ¡No! ¡Solo me gasté mi dinerito! ¡Uy! ¡Encontré otro! Es el último número Es el 8 Ya tenemos el 7 y el 8 Este pescador Algo tiene que estoy seguro que algo nos tiene que dar A lo mejor por abajo del barco Abajo del barco no hay nada ¡Uy! 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 Aquí hay un espacio Eh, pero pues no hay nada ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Estoy bien atorado! Pero esto no ha terminado, ¿eh? Tenemos que desbloquear esa última cosa ¡No! ¡Ahora necesitamos 200.000! ¡Oh! ¡Venomás! Aquí hay un 2 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya tenemos el primero que es 7! El siguiente que es 2 Y el último que es 8 A ver, a ver, vamos a desbloquearlo a ver qué pasa Creo que lo más rápido es caminar dando brinquitos Tenemos que es el 2 Es el 2 Vamos a probar el 1 y el 8 ¡Oh! ¡Y! ¡Sí! ¡El 1! ¡A la primera le atinamos! ¡Woo! ¿Y qué ganamos? Ah, pues nos dieron una medallita y ya Eh, pues yo esperaba que nos dieran un poquito de moneditas Pero bueno Vámonos de regreso al inicio ¡No puede ser! Ya lo desbloqueamos Pero de todos modos ya no nos sale nada más Creo que oficialmente ahora sí ya pasamos el juego Pintamos nuestra casita de color rojo magnum Así que ahora está super pro Aquí te dejo otros 2 videos para que sigas divirtiéndote No se te olvide de suscribirte Y nos vemos a la próxima ¡Miau!